El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las próximas horas saldrá rumbo a Ucrania un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana para evacuar a mexicanos y latinoamericanos. El mandatario mexicano apuntó que más adelante la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezadas por el canciller Marcelo Ebrard, dará más detalles, aunque también reveló que la aeronave también llevará ayuda humanitaria a refugiados por la guerra en Ucrania. Hoy sale un nuevo avión de la Fuerza Aérea para atraer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países. Eso lo estamos haciendo, además de ayuda humanitaria para refugiados que ya están en campamentos y necesitan apoyos, expuso el mandatario.